Mi nombre es Sebastián Soya, soy emprendedor. Trabajo en el rubro de las ágatas y hematistas de Uruguay. Emprendimos este negocio hace años y nos dedicamos a promover las piedras semipreciosas que tenemos aquí en Uruguay y en todo el mundo. Los Estados Unidos de América es uno de los principales mercados que tenemos. Nos enteramos de la cumbre en una reunión aquí en la Embajada. Nos pareció muy interesante en su momento y la cumbre realmente superó todas nuestras expectativas desde el primer día en cuanto a la organización, los contenidos, todo lo que uno pueda aprender, la cantidad de información que se puede recabar en un lapso de tiempo muy corto. Están también allí todos los estados y los condados tratando de captar inversiones y tratando de ganarse esas inversiones. A veces eso hace que sea muy fluido, muy organizado y es muy fácil ir accediendo a toda la información que uno necesita. Para nosotros fue importantísima. Hubo un punto de quiebre luego de la cumbre. La cantidad de información que nos trajimos, la cantidad de contactos y todo lo aprendido en la Academia de la Cumbre también. Nos generó un montón de cambios, aceleró el proceso de desembarco en los Estados Unidos quizás de un año y medio que estábamos pensando a meses. Bueno, yo les aconsejo a los empresarios que están interesados en establecerse en los Estados Unidos o hacer cualquier tipo de negocio con los Estados Unidos, que se acerquen a la Embajada, que averigüen sobre la Cumbre Select USA. Diría yo que es la parada obligada para cualquier inversionista que esté pensando en instalarse en los Estados Unidos. La Cumbre Select USA es un excelente punto de inicio de partidos. La Cumbre de la Cumbre X